Hola a todos, bienvenidos a un nuevo video y en el video de hoy vamos a hablar de un cambio o de una propuesta que dio de The Athletic para que el equipo de Boston se hagan de Matt Olson y del mismo Frankie Montaz, la verdad es una propuesta muy loca y también de cuál podría ser el valor de Sander Bodgars y cuánto debería pagarle Boston mínimo a Bodgars para que se mantenga en los Red Sox obviamente el nuevo contrato de Bodgars sería por ahí de los arriba de los 100 millones de dólares en caso de que Bodgars por alguna extraña razón no quiera salir de su contrato en el 2022 pues le restarían 3 años y 60 millones de dólares pero Bodgars no es nada tonto, sabe que vale más dinero y buscar un contrato arriba de los 100 pues han mencionado que mínimo Sander Bodgars estaría cobrando 25 millones por año por lo cual si lo firmamos por 5 años serían 125 millones de dólares por 5 años si lo firmamos por 4 años serían 100 millones por 4 años no sé por cuántos años estaría dispuesto Boston a firmarlo pero 125 millones por 5 años se me hace muy bien tendrías un shortstop muy seguro por 5 años o podrías moverlo a la segunda Sander Bodgars que batió para 295 y 23 para la calle y además recibió votos para el MVP y acudió al juego de estrellas pues la verdad si se queda Bodgars sería genial Shane Bloom dice que lo quiere renovar obviamente para mí la prioridad de renovar debería ser Devers pero bueno más o menos ese sería el precio de Sander como les decía el día de ayer de The Athletic puso un traspaso bastante raro, un traspaso muy loco en donde dice esto es lo que tendrán que enviar Boston Red Sox a los atléticos de Oakland para hacernos de Matt Olson un gran primera base y Frankie Montaz un pitcher que busca a Boston lo de Frankie Montaz la verdad si hay un interés muy fuerte de los Red Sox no solo en Frankie Montaz sino en Chris Baisitt y Sean Manaya pero por Matt Olson cuando los atléticos de Oakland dijeron que iban a escuchar ofertas por Matt Olson obviamente los Red Sox mostraron un fuerte interés en Matt Olson pero ahora el interés ya no es tan fuerte porque está Tristón Casas y los Red Sox saben que Tristón Casas podría ser un gran primera base y es por eso que ellos saben que con Tristón Casas pues podríamos resolver el problema de la primera base pero bueno The Athletic dice que Boston tendrían que enviar a Oakland, a Bobby Dalbeck, Jerry Downs, Thaddeus Ward y Jaren Duran lo cual a mí se me hace demasiado o sea Jerry Downs un gran prospecto Jerry Duran un gran prospecto Bobby Dalbeck que ha andado de irregular pero si explota podrá ser brutal y Thaddeus Ward que es un pitcher que va iniciando, que va mejorando un pitcher que le ha costado trabajo a esto de irregular pero en cualquier momento podría agarrar un buen nivel, podría despuntar y podría ayudar en la rotación o en el bullpen y Boston recibiría a Frankie Montaz y al mismo Matt Olson pues se me hace muchísimo por estos dos jugadores que vendrían muy bien para Boston Jerry Downs la verdad yo me lo quedaría lo de Jaren Duran que ha decepcionado pero es un jugador joven que necesita confianza obviamente no te va a batear 40 cuadrangulares en su temporada de novato no iba a ser el MVP en su temporada de novato necesita confianza cuando Jaren Duran tenga la confianza va a ser un gran jugador lo están comparando con Mike Trout, puede llegar a ser uno de los mejores jardineros en la MLB lo de Jerry Downs es un jugador con muchísimo talento puede llegar a ser el segundo a base de Boston puede llegar a ser el futuro shortstop de Boston y lo de Bobby Dalbeck pues yo si lo cambiaría por Matt Olson mandaría Dalbeck y otro jugador por Matt Olson y Thaddeus Ward pues ya les dije si explota puede ser muy buen abridor o relevista entonces ustedes que opinan de esto yo la verdad no lo haría no creo que Bloom lo vaya a hacer si Bloom hace un intercambio así nos estaría confirmando que ahora sería el Bloom gastador no el Bloom ahorrador prospecto sería el Bloom gastador y bueno es todo por hoy ya sabes suscríbete, deja tu like y hasta pronto bueno gracias por ver el video aquí podrás encontrar mi último video recuerda que puedes suscribirte dejar tu like y activar esa campanita de esa forma me ayudas demasiado así que nos vemos hasta la próxima